¡Ey! Así que, nada Vamos a continuar con la serie, ¿vale? He puesto ya a jugadores en el once De momento tenemos, si no me equivoco, son seis jugadores del filial, ¿vale? El resto de jugadores, evidentemente, son jugadores que había en el Salford Esos seis jugadores son Wilson, aquí que lo tenemos en el extremo izquierdo Tenemos a Cano, que es segundo delantero como delantero centro Morris en el extremo derecho Tenemos a Cooper como interior Ponce como medio centro defensivo Y el último, López, en el lateral izquierdo Son solo seis jugadores que tenemos ahora mismo del filial Tenemos un partido dentro de dos días, así que va a ser imposible tener un once Pero tenemos al máximo de jugadores que podemos tener Es que no hay más, ¿vale? El resto de jugadores que tenemos en el filial son todos de 15 años Espero que en el mes de septiembre, ya con el mercado acabado Pues podamos tener un mejor equipo O incluso que alguno de estos jugadores, antes de que llegue ese segundo de septiembre Lleguen 16 años y los podamos subir Poco más, ¿vale? Poco más que comentar Tenemos dos millones de presupuesto A ver, si hubiese estado más rápido en ese sentido Más listo Podría haber esperado Para el tema de los jugadores Podría haber contratado uno o dos Y ya a partir de ahí, pues, poner los jugadores un poco mejores ¿No? Con estos dos millones que tenemos Pero claro, si yo no hubiese puesto a los jugadores el día uno Habría sido casi imposible tener seis jugadores ahora Y de hecho va a acabar el mercado Y sí, cuando acabe el mercado seguramente ya tengamos 11 Pero no los tenemos ya para el primer partido de liga Y es una pena Tenemos oferta por Walker Bueno, sí que da igual por quien sea Así que hay que venderlos a todos Me da igual, la verdad El valor me ha parecido a ver que tenía 300 Así que 325 Tienes que pagar bastante más, ¿eh? De momento solo han rechazado dos El resto ha aceptado irse Tenemos un problema Tenemos un problema Y es que solo tenemos un portero Vendimos al portero suplente O a los dos porteros suplentes No sé, pero La cosa es que solo tenemos un portero Y eso Eso condiciona bastante Condiciona bastante porque tampoco tenemos ninguno del filial Solo tenemos un portero Que es uno del Salford Y si llega una oferta por él Yo creo que es que Yo creo que ni siquiera me puede llegar una oferta por él Porque no tengo jugadores suficientes Así que habrá que ver qué pasa con eso Y habrá que ver Si en el informe de septiembre Ya me empiezan a llegar porteros Al menos uno Con uno me conformo de momento La cosa es que también vamos a llegar A un punto en el que no pueda vender más jugadores Ahora mismo tenemos 28, son 26 jugadores en plantilla De los cuales tenemos Un portero 25 jugadores de campo Como mínimo Creo que tengo que tener 17 jugadores de campo Así que Hay que estar atentos a eso ¿Vale? Hay que estar realmente Atentos a eso Esto en una forma bastante buena No sé qué Me lo pensaré Vale Tenemos el primer partido de liga No voy a jugar el primer partido de liga Pero sí voy a jugar el segundo Voy a jugar el segundo Porque el segundo es fuera ¿Vale? Como estamos A ver, estamos en mercado Es una realidad Pero realmente no estamos haciendo fichaje ni nada Estamos haciendo alguna venta Y yo creo que vamos a jugar un partido de día de hoy Vamos a jugar contra el Contra Crowley ¿Vale? No tengo ninguna intención de ganar la Carabao Cup Porque es imposible Así que para Para las copas Vamos a ir con el equipo suplente ¿Vale? Le vamos a dar prioridad al partido de De League 2 Hay que tener en cuenta que Ojo Ojo a dificultad ¿Vale? Que no es lo mismo Que yo juegue un partido en definitiva Con el Madrid A que lo juegue con el Salford City Y con el Salford City Con jugadores de Que no tienen ni 50 de media del filial Eh Ojito a eso Mucho Mucho ojo con eso Porque no va a ser nada Nada fácil ganar Tenemos la primera roda de prensa ¿Vale? Vamos a ver que nos cuentan Vamos a ver que nos cuentan Nos hablarán a lo mejor de las ventas De los fichajes y tal Uf El peinado se me ha olvidado cambiarlo Es que el peinado ¿Veis? Más o menos es lo que tengo yo ahora Lo que pasa es que se ve Se ve raro Se ve Se ve mal Se ve mal Bueno ¿Cómo afectará la pretemporada La plantilla de cara Comienzo de temporada? Eh No voy a decir que hemos solucionado Los fallos Porque seguimos teniendo fallos Tengo fe Tengo fe en mi equipo ¿Es el ascenso algo más que un sueño Para el Salford? Tenemos lo que hace falta Podemos luchar por ello Nos dejaremos la piel en el intento Nos vamos a dejar la piel en el intento Pero no tenemos lo que hacer El sustituto de Dieserubwe Ya está en el Salford ¿Crees que Bisley puede llorar el enorme hueco Que ha dejado la plantilla? Va a tener que trabajar duro ¿Veis? Voy a decir eso Porque el sustituto va a ser Cano El sustituto va a ser Cano Cano que no sé qué nombre tiene Pero va a ser el sustituto Hay que decir que vamos a sufrir bastante Esto es una realidad Vamos a sufrir Y más ahora al comienzo Con jugadores de menos de 50 de media Como Cano en punta No sé yo si Cano va a marcar algún gol En la temporada Espero que sí Pero ahora al comienzo Va a ser bastante duro Salford, Steven Aids Jugamos en casa Con 6 jugadores del filial Y vamos a por ello Primer partido de esta Ligtu Empate a uno en casa No sé si considerar esto un buen resultado Supongo que sí Un gol de Ponce Nuestro medio centro defensivo del filial Un jugador del filial Ha sido el que ha marcado el primer gol de la liga Bien Bien, bien, tío Bien, bien Entrenamientos Vale Fuera todos estos Dentro Todos nuestros jugadores A ver Todos no Todos menos uno Todos menos uno Y no es que tenga nada en contra de De ese uno que va a quedar fuera Es que no cabe Voy a poner a Cano Porque está muy bajo Vamos a poner a Cano Que está muy bajo Vamos a poner A Morris Ya que tiene la flecha de jugador prometedor Pues lo vamos a poner He visto uno más con flecha de jugador prometedor Cooper Lo vamos a poner a Cooper también Quedan dos Uno podría ser López López no tiene flecha Y tiene ya 60 de media Vamos a entrenar a Ponce Que tiene 48 Y vamos a dejar a López fuera Que López ahora mismo es el que está claramente por encima Lo vamos a dejar fuera Vale El resto Pues lo vamos a poner A los 5 A entrenar Vale Pues ahí tenemos eso Ahí tenemos eso De estos jugadores Que vayan subiendo un poco Cano tiene 38 de definición 39 que ha subido ahora Increíble Compartimos apellido Pero no definición Que yo tengo Una definición De la hostia No es Es coña Herbis Quejándose Sigue esforzándote Mira este jugador tiene que salir No sé si está cedido en el equipo No sé cómo está Pero tiene que salir Antonio López No lo voy a vender Este jugador no está en venta Por la simple razón De que todavía no tengo jugadores suficientes Para llenar el equipo En el momento en que tenga jugadores suficientes Para llenar el equipo Empezaremos a vender A los que tengan mal potencial Yo he puesto Igual he puesto yo transferible al jugador No, no Yo no he puesto No, no Pensaba que a lo mejor Lo había puesto transferible Porque lo había visto con mal potencial Pero no, no Yo no he puesto transferible Bueno Pues nada Seguimos Seguimos y vamos caminos Del segundo partido de liga Tom Walker 3'20 Este tiene que subir Tiene que subir Porque tiene 3'25 de valor Como mínimo eso Como mínimo eso Pero yo creo que 3'50 Es una cantidad que Que pueden aceptar ¿Eh? Yo creo que sí Confío en que sí Vale Se va a ir al Coventry Que no sé si está en nuestra división Pero si lo está Pues Pues ahí que se va Este jugador Seguimos avanzando Lo bueno es que no vamos a poder defender Eso es lo bueno Yo creo que vamos a estar Entre Los puestos de playoff Y mitad de tabla Yo creo que vamos a estar ahí Ahí Luchando por los playoff Eso es lo que yo creo Después habrá que ver Pero Yo creo que más o menos Por ahí podemos andar Un jugador más vendido Pierjanic 4'10 4'10 Veo ahí que han llegado A pagar 500 Si han llegado A pagar 500 Yo voy a pedir 500 Porque entiendo que si Un equipo es capaz de pagarlo Pues Este equipo que también lo quiere Debe ser capaz de pagarlo Mi hermano está sordo Y no se No escucha No escucha He tenido que cortar por eso Bisley 110 Pagadme más Tío Voy a negociar directamente Porque si voy a pedir 160 Que es lo que estaba dispuesto A pagar el otro equipo Pues Voy a pedir lo mismo Y 160 Al final estoy subiendo 50 Es Es una subida baja Así que entiendo que Así de primeras Vas a aceptar Efectivamente acepta Vale Otro más Que bueno Aceptamos Veremos si sale O no Y el Yani No sé qué le pasa Pero no se va Es un jugador que no se va Ya es la segunda vez Que rechaza irse Crowley Este partido Lo vamos a jugar Y vamos a sumar La primera victoria Igual la única de la temporada No lo sé Vamos contra el Crowley Ese Ese con el 7 ¿Quién es? Este es Cooper Este es Cooper ¿Qué altura tiene Cooper? ¿Y qué altura tiene ese central? Ese central es un bicho No, pero Cooper tampoco Es muy alto A ver Cooper no es muy alto Mide 1,70 Pero ese tío Ese central es un bicho Vale, mira Ahora vamos a poner Otro jugador Bueno Nos enfrentamos en definitiva Al Crowley Down Jugamos en Town Park No es un estado oficial Ni mucho menos Y vamos a poner Nuestro primer partido de la liga Vamos con 6 jugadores de ferial Que de momento Es lo que tenemos Y vamos a ver Cómo jugamos en definitiva Con jugadores de 60 50 Incluso 49 Para Cano No me lo creo Tío Ha sacado bajo palos Ojo el balón Para Cano Tira el palo Rebota en el portero Y marcamos Nuestro primer gol Cano que marca su primer gol 39 39 De definición Y se ha notado Porque el tiro ha ido al palo No ha ido dentro Pues se acabó el partido Otra vez Cuando se acabó el partido Tío Me ha pasado en un video Que he grabado antes también No Se acabó la primera parte No el partido Vamos a 0-1 al descanso En un partido Que está siendo Interesante Es lo que he dicho Interesante iba a ser ¿Vale? Y lo está haciendo Los jugadores Lo que más noto Es la agilidad Lo que más noto Es la agilidad Son muy lentos En los movimientos Y aparte de eso La precisión en el pase Sobre todo En el tiro al final Tampoco he tenido Mucha ocasión de tirar Pero en el pase Si que se nota la precisión Que cuesta un poco Y en la agilidad En los movimientos Es donde más se nota Que estos jugadores Pues tienen la calidad que tienen Seguimos del partido Ahora si Ganamos 0-1 Ha sido un partido Raro Un partido interesante Un partido diferente Con un equipo De mucha menor calidad Que la de Que tienen El Real Madrid O el Liverpool Al final el gol Ha sido en propia meta No ha sido ni siquiera Sergio Cano Es el nombre Pero bueno Da igual Ha sido un partido Que hemos ganado No hay mucho más que decir Que ahora lo veo Más un jugador de banda Que un delantero centro La verdad Lo veo más jugador de banda Porque es un jugador así Muy pequeño tío Que es que cuando me meto Con los centrales Es que Me tocan así un poquito Y ya está Ya desaparece Cano ¿Sabes? Entonces creo que lo más lógico Sería jugar con él en banda Y es lo que he hecho He sacado a Jerbys Creo que se llama ¿No? El otro He sacado a Jerbys En punta Con los cambios Y he puesto a Cano En banda Que me parece Lo más lógico Pero bueno Que de inicio Va a ser el delantero Porque no hay otro Ahora mismo va a ser el delantero Porque no hay otro Bueno Finalización 40 Y 41 Ojo que subo Bueno, bueno, bueno Y 42 Pero bueno Pero bueno Que a no a tope Además sube 50 Casi 51 Vale, bien, bien Es bueno que estos jugadores Vayan progresando Es bueno y es necesario Yo no le he dado entrevista Por partido Jugaría que le he dado Entrevista por partido Oye, que no Pues seguimos Que no pasa nada Oye, que tampoco Vamos a conseguir nada ahí Aquí Eh Weisman ¿Cómo se llama? 160 Es una oferta Que habíamos recibido Que habíamos aceptado Y que Weisman Había rechazado No, 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 no A ver ¿Cómo que 100 es el máximo? 100 es el máximo No Si habéis estado dispuestos A pagar 170 Págame 170 ¿Qué 10% Con un jugador De 33 años? Si se los va a retirar En el equipo Y no vais a tener que pagar nada Anda que no es listo este Anda que no es listo Mira, te bajo 160 Pero no te bajo más Vale, 160 Ahora queda que el jugador acepte Porque hay Algunos jugadores Que también rechazan irse Parece ser Pierre Jardin Ha rechazado irse Y Weisman Ha rechazado irse Y Beasley También ha rechazado irse Espero que no rechazen más Vale Continuamos Y tenemos partido Contra el Lincoln Esa la cara GoCup Y ya he dicho antes Que la cara GoCup A ver, no es que la vaya a tirar Pero vamos a ir con los suplentes La prioridad es la liga Y no puedo sacar a los titulares Ahora Y también después en liga No, no, no Y sí que es verdad Que yo podría haber jugado Con el equipo suplente antes Pero a ver En el primer partido Que íbamos a jugar en la serie No iba a jugar con los suplentes Que además aquí No hay ningún jugador de filial Ni nada Entonces Vamos a ir con el equipo Suplente ahora Equipo suplente A ver Vamos a mirar el equipo suplente Porque como he vendido jugadores Igual hay alguno que repite Estoy mirando En el centro de campo No repite ninguno Y en defensa Parece que tampoco La portería evidentemente Tiene que repetir Porque no hay más porteros Pero en el resto Creo que estamos bien Pues nada Partido contra el Lincoln En casa En la Carabao Cup Y lo más normal Es que nos elimine Pues ha pasado Lo más normal Nos han eliminado Hemos perdido 0-2 en casa No hay que preocuparse No era un objetivo De Carabao Cup A ver Podría haber llegado A alguna ronda interesante Pero Es que En la siguiente ronda Seguramente Habrían contado ya Algún equipo de Premier League Es probable Así que no Al final es tontería Da igual Da igual A ver No íbamos a ganar La Carabao Cup Ya está Bisley vendido Y oferta por Whitehead Y Antonio López Oye Que Antonio López Voy a bloquear ofertas Porque es que no está en venta Me parece que el juego No se entera Que es un jugador Que no está en venta Aquí Pues vamos a subir A 425-500 Por Whitehead Porque tiene 450 de valor De hecho He puesto 425 Para que acepte Entrar a negociar Y ya después Le ponemos mínimo En 450 Vale Continuamos Tenemos partido ahora En casa Contra el Port Bale Introducción con Weisman Weisman parece que es un jugador Que no quiere irse Respeto su decisión Si no quiere irse Jugará Jugará Weisman ahora mismo Es el lateral derecho suplente Si vendemos al titular Pues será el lateral derecho Titular Hasta que consigamos uno Del filial Vale Esto por aquí está listo Vamos Al partido Aquí tenemos algo Tomás Asante Próximo partido Es crucial Para el resultado A ver A ver A ver Hablarme de partido Crucial Para el resultado De la temporada Cuando es la tercera Corregada Ojo Y dice que podría jugar En el lugar En el lugar de Morris Morris es el extremo Derecho titular Si me quieres quitar A Morris Tomás Asante No es ni siquiera Suplente Este jugador Al menos cuando hemos empezado El episodio Era reserva Ahora mismo Igual es suplente No sé Pero que no Me lo pensaré No va a jugar Porque Tenemos esa condición De que juegan Jugadores de filial Y evidentemente Va a jugar Va a jugar Morris Morris Que por cierto Veis que está aquí Como extremo derecho Suplente Pues es probable Que Morris haya jugado Antes Y yo no me haya enterado Es bastante probable Vamos a quitar A Morris ahí Y vamos a poner A Tomás Asante Como suplente Lo vamos a poner Como suplente Conway puede jugar En derecha e izquierda Así que lo vamos a poner En la derecha Vale Estos parados Que van a los jugadores De filial Con el partido De antes Por ejemplo De Copa Que de estos Morris Estoy casi seguro De que ha jugado Estoy segurísimo De que ha jugado Porque Walker se había ido Antes Lo podemos comprobar Aquí Vale Fácilmente Ponemos por posición Y Morris Tiene un partido Jugado De Caravacar Vale No pasa nada No pasa nada Porque haya jugado Un partido Está un poco cansado Pero tampoco va a morir Por haber jugado Un partido más Jogamos ahora Contra Por Bale En casa De momento En simulación Llevamos En partidos oficiales En contadas Pretemporadas Llevamos un empate En casa Y una derrota En casa Con los suplentes Vuelven a jugar Los titulares Volvemos a jugar En casa Aparecerá Una victoria Pues no Pues no Pero ni de cerca Ni de cerca Que nos llevamos Tres en casa Por Bale Vale Vale Tenemos que empezar A asumir Que cada punto Vas a ver A gloria Vale Estábamos dudando En el primer partido Si el empate era bueno Si era malo No hay dudas Vale Cada punto Va a ser gloria Y creo que esta temporada Va a ser dura Va a ser muy dura Estoy seguro De que podría haber Marcado la diferencia Ha sido una vez Esa diferencia Oferta por Pierre Gianni 400.000 A ver Este jugador Que ha pasado antes Ah Antes es que no han aceptado Negociar por 600 Curioso Curioso Cuando había un equipo Que si estaba dispuesto A pagar 500 Y que empecé a negociar En 600 Es curioso Es curioso Sin duda Vale Vamos a ponernos así Y ya está Tío Y a ver Que sale de ahí Seguimos entrenando Nuestros jugadores Cano va a subir Pues si Pues Cano va a subir Potencia de tiro Muy bien Cooper al 56 Y Wilson al 55 Vale Vale Van camino de 60 Van camino de 60 Esos Jugadores Estamos a mitad de mes Igual hay alguno Que ha cumplido 16 No lo sé No es el caso No es el caso Ninguno ha cumplido 16 Así que Habrá que seguir esperando Tenemos el siguiente partido Es contra Plymouth Si no me equivoco Y tenemos ahora Oferta de cesión Por Alfonso Ponte No De hecho Voy a bloquear Oferta también Por ese jugador Porque ni lo voy a ceder Ni lo voy a vender Al menos en el momento Es que hasta que yo tenga Jugadores para empezar A descartar Van a tener que pasar 4 o 5 meses Hasta enero Por lo menos No vamos a tener Jugadores suficientes Como para empezar A descartar A ver He encontrado cuanto podía Oferta por Weisman Venga Weisman ¿Qué pasa? 125 Pues no Pues no Porque si me han llegado A pagar 170 Y 160 Pues como mínimo Quiero eso A Weisman No sé qué le pasa Pero no sé qué le ir Ha rechazado ya A dos equipos Y espero que no Rechazo un tercero Porque ya me cabrearía Un poco Me cabrearía un poco Que rechazase Es un tercero Weisman Vete al Tianhai este Que no sé ni de dónde es Pero vete Me da igual de dónde sea Lo importante es que te vayas Flymouth Vale Este es el partido de liga Entre semana Que nos teníamos por ahí No voy a decir Que pinta bien Porque sería mentiro Y además es fuera Y además es fuera El equipo llega cansado Tengo que hacer cambios Tengo que Sacar al equipo suplente Porque el equipo titular No está para jugar Creo que está todo bien Creo que no se ha ido Ningún jugador más Así que nada Estamos en mitad de tabla Ahora mismo Puesto 13 Vamos contra el Flymouth Fuera Y con los suplentes Esto pinta mal Y cuando Cuando peor pinta Ganamos con gol De Tomás Asante Esto es para Para flipar Es para flipar muchísimo Cuando peor pinta la cosa Cogemos y ganamos Fuera de casa Con un gol De Tomás Asante Que estaba reclamando Minutos antes Pues toma ya Reclama minutos Gol Ojalá sea todo Jugarles así Ojalá reclame minutos Ahora que no Y marquen tres goles No va a ocurrir Todos sabemos Que no va a ocurrir Pero nunca hay que perder La esperanza Tenemos una oferta Por Adán Rooney O Adán Marroney No No he fijado muy bien Adán Rooney Vale Voy a pedir 550 Y a ver si cuela No cuela Voy a pedir 525 Y a ver si cuela No cuela Vamos a pedir 500 Y a ver si cuela 500 500 Sí Vale Pues Adán Rooney Que tiene esa oferta De 500.000 Veremos que ocurre Con él Voy a avanzar Hasta el siguiente partido Ya sin verlo Porque llevamos aquí Un rato interesante Esto de pararme Para ver Donde se ha entrado De que no hay Absolutamente nada Aún lo entiendo Acuerdo para la venta De Whitehead 460 Vale Yo voy a negociar Voy a negociar Para intentar sacar 500 Creo que 500 Se pueden sacar Por este jugador Y ya serían Otros 500 Un millón más o menos Tenemos ahora mismo 3 millones Bueno No sé si son 3 millones Contando esto Sí Son 3 millones Contando esta venta Que en principio Se va a cerrar Se va a cerrar Ahí está 500.000 Bueno Se va a cerrar Se va a cerrar El acuerdo con el equipo Pero falta que se cierre El acuerdo del jugador Veremos que Ocurre en ese sentido Pues eso visto Vamos a avanzar Un día más Y con eso Dejaremos el episodio De hoy Lo dicho al comienzo Entiendo que este Es el segundo episodio Si lo estás viendo Es el segundo episodio Y si no es el segundo episodio No lo estás viendo Es que no lo estás viendo Porque no habría subido nunca Así que nada Espero que os haya gustado Este segundo episodio Del modo carrera de Jens El modo carrera de Jens El modo carrera de Cantera El modo carrera de Equipo Cuarta edición Toda esta mezcla Que estamos aquí disfrutando Sin duda en el canal Con ese K950 de media en punta Gran goleador Va a ser un goleador Haremos que sea un goleador Y también con Ponce Cooper Morris Wilson Y hay que ir Haciéndose un poco A los nombres X Cogiendo cariño A estos 6 jugadores Que son los originales Son los primeros Jugadores que tenemos Útiles O ¿Cómo decirlo? Que se pueden usar Dentro de la serie Nada más Espero que os haya gustado Este segundo episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!